La paja cuando tienes un tronco, primeramente tiene que ver dónde está. Y yo creo que igualar a Podemos con FREPAP hay mucha distancia, señor, mucha distancia, porque nosotros somos una bancada que venimos efectivamente bajo una risa, ya en la lucha contra la corrupción, pero jamás vamos a permitir lo que se está hoy tratando de hacer aquí. Así que por favor, la próxima vez tenga cuidado, porque yo no me refiero nunca a su organización política, porque yo no cuestiono cómo está su organización política. Así que tenga cuidado, por favor, señor congresista. Muchas gracias, presidente.